Amigos, amigos de Noticias San Luis, retomamos una nueva transmisión en vivo y esta vez para platicar y sobre todo solicitarles de su buena voluntad y de su ayuda para poder pues ayudar a la casa del migrante, la casa de caridad que se encuentra aquí en San Luis Potosí y que actualmente pues bueno está dirigida por el padre Marco Luna y la cual está necesitando del apoyo de cada uno de nosotros. Le platico que San Luis Potosí está recibiendo una cantidad más fuerte de indocumentados, de hermanos hondureños, guatemaltecos, haitianos provenientes pues bueno de países que tienen diversos conflictos sociales, económicos y demás y que pues bueno van de paso por San Luis Potosí en busca del sueño americano, cruzar hacia nuestro país vecino, Estados Unidos de América con la intención de formar pues un mejor futuro para sus hijos. Sin embargo pues bueno sabemos que San Luis Potosí y diferentes estados de la república sirven como paso, sirven como conexión para que estos indocumentados, para que estos migrantes puedan llegar hasta su destino final. En ese transcurso pues ellos se enfrentan a situaciones de verdad pues muy lastimosas, muy graves y se enfrentan también a la necesidad de requerir alimento, de requerir zapatos, de requerir chamarras y pues todo lo indispensable para su día a día. Así que pues bueno le quiero platicar que la Casa del Migrante le pide a todas las personas una donación en especie, ni siquiera es en dinero que se puede hacer, sí se puede hacer pero lo pide ahora en especie. Están solicitando zapatos, tenis, chamarras, ropa en general de hombre, ropa interior, boxers, pantalones, calcetines, chamarras, cobijas, todo de hombre porque es pues el principal, son los principales solicitantes de albergue en esta Casa del Migrante. De qué número, de qué talla, de qué condición, esa es opcional como usted lo guste y desee, si usted tiene una prenda en buen estado de hombre, una chamarra, un pantalón en buen estado, unos tenis, del número que sea, a la Casa del Migrante le va a estar sirviendo mucho porque recuerde que ellos le proporcionan todas estas prendas, todos estos accesorios a los indocumentados que pasan por San Luis Potosí, y que se albergan por San Luis Potosí, en San Luis Potosí, capital, y que pues bueno, solamente pernotan uno o dos días, que es lo que tienen permitido, para posteriormente seguir su camino y poder continuar con ese sueño americano. Así que pues bueno, se espera la llegada de muchísimos migrantes, sobre todo porque terminó el título 42, que es pues el nombre de una autoridad de salud de emergencia que se le puso durante la pandemia de COVID-19, y que por esta razón, por el título 42, hubo millones, para ser exactos, 2.8 millones de personas indocumentadas que fueron regresados a sus países de origen por el tema del título 42, que pues prohibía la entrada de cualquier persona por el tema de COVID-19, bajo el argumento de no querer propagar la enfermedad. La semana pasada, pues John Biden anuncia el término de este título y con el fin de este nombramiento, pues bueno, se espera la llegada de miles y miles de migrantes que esperan poder cruzar hacia el país del norte en búsqueda de una mejor vida. Me pregunta, dile, ¿en dónde queda la Casa del Migrante? Sí, está por Avenida de las Torres, le voy a dejar toda la dirección aquí en esta publicación, ahorita que termine le voy a añadir la dirección exacta de la Casa del Migrante, y ¿dónde puede hacerse la donación? Pues directamente en esta ubicación que ahorita les voy a compartir, pero sí, la Casa del Migrante se encuentra por el paso de transferencia de la Alameda, por ese rumbo se encuentra, ahorita le pongo la ubicación precisa, y pues bueno, a través también de las páginas de Facebook de la Casa del Migrante, sus redes sociales en general, se encuentran los números y se encuentran sobre todo los números de cuenta para las personas que deseen donar pues dinero, ya sea en transferencia, ya sea un depósito bancario, pues bueno, también para compartirle los números que pueden estar recibiendo estas aportaciones. Y recordar, al día de hoy, de acuerdo a la encargada de la Casa del Migrante, ya se encuentra al 60% de su capacidad, y aún falta, aún falta las caravanas migrantes que ya están anunciadas puedan estar pasando por San Luis Potosí. Así que pues bueno, nos necesitan, nos necesitan nuestros hermanos migrantes, de verdad que tenemos que poner el ejemplo de cómo sí nos podemos ayudar entre nosotros, y pues darles un poquito de lo que tenemos claro, sin que nos afecte, sin que afecte nuestro bolsillo, pero creo que todos podemos buscar alguna prenda que ya no utilicemos, que nuestros hijos ya no utilicen, que nuestro esposo ya no utilice, porque repito, es sobre todo donación de ropa, zapatos de hombre, lo que están solicitando, y poderla llevar a la Casa del Migrante, que repito, ahorita les voy a dejar la dirección aquí en esta transmisión, para las personas que deseen donar, y si no directamente, pues bueno, buscar en las redes sociales de la Casa del Migrante, para poder estar haciendo estos donativos. Además, si usted no tiene ropa que donar, si no tiene cobijas, si no tiene chamarras, también puede estar donando productos de higiene personal, como jabón, como shampoo, como estropajos, como desodorante, talco, y pues en general los productos de higiene personal. También es algo que están solicitando, porque recuerde que pues aquí se les permite brindarse un baño, tener aseo y higiene personal, para poder seguir, continuar con su camino, y recordar también, muy importante, que si la Casa del Migrante se llega a saturar, pues muchas personas que desean ser asistidos en la casa, tienen que esperar, tienen que pernoctar afuera de las instalaciones de la Casa del Migrante, por lo cual también en ese punto se solicitan las cobijas, porque usted me dirá, pues si ni siquiera hace frío, ¿cómo, para qué quieren cobijas? Pues es para esta situación, para las personas que no alcanzan lugar dentro de la Casa del Migrante, puedan por lo menos tener una cobija, cuando pernotan afuera de las instalaciones de la Casa del Migrante, y así esperar, pues su turno, cuando puedan ingresar, pero que no pasen frío. Así que, pues bueno, nos necesitan nuestros hermanos migrantes, actualmente está al 60% esta Casa de Caridad, alimentos, también se pueden donar en general, alimentos en general, pero sobre todo, repito, ropa, es lo que están necesitando, ropa, zapatos, tenis, pantalones, calcetines, boxer, playeras, camisetas, de hombre, eso es lo que están necesitando nuestros hermanos de la Casa del Migrante, así que, pues bueno, si usted desea donar, le voy a dejar aquí la dirección, se lo voy a poner aquí en esta transmisión en vivo, y le voy a poner también el número de teléfono para, si usted gusta contactarse, y de verdad hacer una buena obra por nuestros hermanos, que vienen atravesando un camino durísimo, durísimo, con unas situaciones de verdad, pues de violencia bastante notables, y que, pues bueno, al llegar a San Luis Potosí, lo que buscan es un lugar de descanso, una prenda de vestir nueva, una chamarra para poder seguir su trayecto, y su camino hacia Estados Unidos, así que, pues muchísimas gracias por sus comentarios, les voy a dejar aquí la dirección de la Casa del Migrante, y el número de teléfono a donde usted se puede comunicar, en caso de querer estar donando algo, y muchísimas gracias por el favor de su atención, mi nombre es Daniel Olivares, y yo lo sigo viendo con más noticias, aquí en Noticias San Luis Potosí.